Me chican con su boca de fuego Me besa, si me besa, yo muero Y otra vez en la mañana Y otra vez en el sol Ilumina la temprana Para que se nos dos Para no llorar Y otra vez en el cielo Mañana podrá su paso Los miedos Son oscuros Ahora que llegue a ti Esta condena Que no hay que Fuma mi dolor Son oscuros Son oscuros Son oscuros No hay muerte como amanecer No hay muerte como amanecer Y escuchando su boca de fuego Solo soy, ahora que llego el amor Esta ponte no me muerde Que duro con mi dolor Que duro con mi dolor ¡Suscríbete! Abrazame, bésame, amé, déjame, déjame el momento Abrazame, quédame, bésame, amé, déjame el momento Y chica con su boca de fuego